La Europa de la Edad Moderna se abrió con un siglo XVI al que saludamos genéricamente con el nombre de Renacimiento. Un Renacimiento que fue literario y artístico, aunque al mismo tiempo fue también un Renacimiento científico, económico y demográfico que aportó nueva vitalidad al devenir histórico del hombre, abriendo horizontes hasta entonces inéditos. La pintura, sujeta igualmente a la historia, participó de aquella plenitud haciendo que los principios del 480 italiano maduraran hasta dar sus más granados frutos bajo los nombres de Miguel Ángel, Rafael o Tiziano. Italia, siempre Italia, luz que guió a la pintura europea en busca de un ideal de belleza basada en la armónica proporción. Sin embargo, no bastando aquella inmutabilidad de la belleza estable, los pintores se adentraron por el complejo y distorsionado mundo del manierismo como anticipo de la pintura barroca. Todo este proceso estético estuvo acompañado por la nueva técnica al óleo, donde el lienzo iría sustituyendo a las tablas como soporte, brindando así nuevas posibilidades al arte de la pintura. Miguel Ángel, arquitecto, escultor, pintor y poeta, escribió, entre otros, estos versos sobre la belleza. Mi ojo, amoroso de las cosas bellas, y mi alma, anhelante de salvarse, otro poder no tienen para ascender al cielo que la misma visión de la belleza. De las altas estrellas desciende un esplendor que nos mueve el deseo y llamamos amor. Y otra cosa no tiene el noble pecho que lo atraiga y encienda y aconseje que unos ojos a estrellas parecidos. Fueron muchos los pintores que durante el siglo XVI merecieron el adjetivo de magistrales y aún de genios. No sólo en Italia, donde Miguel Ángel, Rafael, Titiano, escribieron con letras de oro la historia de la pintura, sino que el greco en España, o Bruegel en los Países Bajos, interpretaron con un lenguaje propio los afanes artísticos del Renacimiento. Pieter Bruegel, llamado el Viejo, el Campesino o el Pícaro, nació hacia 1528, probablemente en Bruegel, aldea de donde toma su nombre, y murió en Bruselas en 1569. Su padre fue campesino y el ambiente de su infancia marcó su pintura muy poderosamente, a pesar de haberse formado en el taller de un maestro romanista, Pieter Coeck van Eilst, con cuya hija casó, procreando una larga saga de pintores. Su estilo enraiza de tal manera en el pasado artístico de los Países Bajos, que permanentemente se le relaciona con el Bosco y con Patinir. Influencias que no pueden negarse ante la contemplación de su obra, y que quedan plenamente justificadas por el hecho de que, durante un tiempo, Bruegel realizó reproducciones de obras del Bosco, para el grabador Hieronymus Coq. Los colores de su paleta son apagados, como los de aquel, dominando los verdes y azules muy grisáceos, y los ocres, salpicados con algunos colores brillantes, como el vermellón. Se conservan unas 40 pinturas al óleo de Bruegel, de las cuales la primera que puede atribuirsele con certeza es la de los Proverbios, de 1558, cuando el pintor contaba ya 30 años más o menos. Y tanto en este lienzo como en los que le siguieron, la caída de Ícaro, o el de más compleja composición, la caída de los ángeles rebeldes, se percibe con claridad la influencia del Bosco. Mención aparte, merece el triunfo de la muerte, confuso universo de esqueletos vivientes, cuya filosofía de destrucción enlaza directamente con la del maestro de Gertongenbosch. Sus últimas obras, Los mendigos y La parábola de los ciegos, no rompen esa unidad de carácter que domina toda su obra y que permite que el estilo flamenco perviva paralelo al romanista. El 6 de abril de 1483, día de Viernes Santo, nació Rafael López. Sancio en Urbino, muriendo otro 6 de abril, también Viernes Santo, en Roma, en 1520. El mismo Vaticano comparó su vida y su muerte con la de Cristo, tal era la admiración que había suscitado su arte. Huérfano desde los 12 años, se educó en el taller del Perugino, donde aprendió la disciplina del dibujo, absorbiendo la luminosidad y la poética silenciosa de la pintura de su maestro. Lecciones todas ellas que le facilitaron un éxito que le acompañaría siempre. En Florencia I, donde llegó en 1504, protegido por la familia de la Rovere, y en Roma después, donde trabajaría al servicio del papado desde 1509 hasta su muerte. Desde las primeras pinturas en Perugia, hasta las obras maestras de la madurez, Rafael evolucionó tan radicalmente en su estilo y generó una sabiduría tan profunda de su arte, que no parece posible que hubiera disfrutado tan solo de 20 años de vida activa. Hay algo, sin embargo, que permanece inalterable en su obra desde la más temprana producción. El sentido innato de la belleza en las facciones, en la gracia de la composición, en la dulzura intensa de los personajes y hasta en el desenfado divertido a que le permitió arriesgarse su propia facilidad de pintar. Bebió hasta apurarlo el arte del perugino, pero también el de Leonardo y el de Miguel Ángel, aprendiendo de todo sin copiar a ninguno, hasta encontrar su verdadero camino. Rafael cultivó el retrato desde muy joven, y en esta actividad destaca muy especialmente el que realizó a Baltasar de Castiglione en tonos neutros. Igualmente, consiguió crear un universo de poética amable para la pintura religiosa, como muestra el lienzo de la bella jardinera, pero sin duda, su obra maestra es la escuela de Atenas en las estancias vaticanas. Doménicos Teotocópulos, que fue conocido con el sobrenombre del Greco, nació en la isla de Creta en 1541. Se formó con Tiziano en Venecia, donde quedó prendado del arte rebelde y dramático del Tintoretto. Llegó a España con la esperanza de poder trabajar en la decoración del monasterio de El Escorial, para el que Felipe II le encargaría el lienzo de San Mauricio y la Legión Tebana, que no sería del gusto del monarca. Sin embargo, la nobleza y la iglesia supieron estimar el arte del greco que en 1579 se instaló en Toledo, donde vivió hasta su muerte en 1614. Su manierismo, arrebatado y nervioso, quedó expresado vivamente en la fuerza de sus pinceladas y supo interpretar aquel sentimiento religioso español que se creía amenazado por el luteranismo. Esta comunión entre el pintor y España fue la que propició ese arte inspirado y místico que emana de toda su obra. Ayudó a ello su formación en Grecia como pintor de iconos bizantinos por una parte y por otra su singular dominio del color. Realizó sabias mezclas de óxidos metálicos para conseguir brillantes verdes de cobre, amarillos de estaño y anaranjados de hierro que yuxtapuso a los marrones del ocre y a los azules del lapislázuli. Todo ello iluminado con frías y plateadas luces de plomo. Con el paso del tiempo fue alargando el canon de las figuras considerablemente, superando incluso en ello a los pintores del manierismo romano, mientras que los fondos perdieron su identidad espacial para llegar a convertirse en verdaderos jirones de cielo. Su obra maestra sería el entierro del conde de Orgaz. Pero cuadros como el expolio o los sencillos apostolados dan la medida de su misticismo tanto como la escena de compleja composición que narra la vida de Jesús. Una de sus obras más sentidas fue la adoración de los pastores, pintada en los días finales para su propia tumba en Santo Domingo el Antiguo. Durante el siglo XVI, el Renacimiento se extendió por toda Europa, siendo fundamental para la formación y desarrollo de las diferentes escuelas la aparición del llamado manierismo, en el que primaba la intencionalidad y la intensidad poética de la obra. De esta manera, a la conquista de las nuevas técnicas, se sumó el carácter personalísimo de cada nación, generándose respuestas bien distintas a las mismas propuestas pictóricas. Se puede hablar de una escuela flamenca, francesa, alemana o española, atendiendo no sólo a una referencia geográfica, sino a una manera de expresar un sentimiento colectivo. La Italia del siglo XVI conoció dos centros pictóricos de singular magnitud, Roma y Venecia. Roma se convirtió, gracias a los afanes de los papas, en el símbolo de la universalidad de la Iglesia, siendo el exponente del poder incontestable del pavado. Pintores como Miguel Ángel o Rafael forjaron los principios de la nueva escuela de Roma y dejaron numerosos seguidores que, partiendo de sus enseñanzas, militaron en el llamado manierismo, un arte que dislocaba las formas y las proporciones. Por su parte, la escuela veneciana destacó pronto por su vocación colorista y su sorprendente luminosidad. Su pintura fue consecuencia de la propia ciudad, Venecia, donde el mar y el cielo se suceden sin solución de continuidad y donde, en el siglo XVI, habitaban gentes alegres y bulliciosas, fruto de una sociedad opulenta, amiga del lujo y del bienestar, que supo aprovechar el sustancioso comercio del Mediterráneo. Miguel Ángel Buonarroti, formado en el arte sólido del pintor florentino guirlandaggio, creó un universo pictórico poblado por gigantes, mientras Rafael, por el contrario, interpretaba la naturaleza a través de las formas y de la luz aprendidas con el perugino. Tiziano, discípulo de Giorgione, fue considerado el más sabio colorista de todos los tiempos, emulado por el veronés, que destacó por su sabio dominio de las calidades y por el tintoretto, que conmovió con su dramatismo cromático a la pintura veneciana. De las grandes obras realizadas al fresco destacan, sin duda, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel y las estancias vaticanas de Rafael. Pero en la pintura de Caballete llama poderosamente la atención la poética de los lienzos del Correggio, heredada en parte de Leonardo y reinterpretada al crear un espacio irreal de decadente y fascinante intemporalidad. La pintura de Caballete La pintura española del siglo XVI se desarrolló bajo los reinados de Carlos V y Felipe II, admiradores ambos del arte italiano tanto cuanto de la tradición flamenca. A estas dos tendencias respondió también la producción española, que contó con la presencia de artistas venidos de fuera para trabajar en la corte, como Antonio Moro, siendo el greco el más conocido de todos ellos. Su expresividad distorsionada alcanzó durante su estancia en España extremos difíciles de aceptar en otras latitudes. El italianismo leonardesco de Iáñez de la Almedina y Hernando Llanos, o el rafaelismo de Vicente Masip y de su hijo Juan de Juanes, no llegaron a enraizar tanto en el sentimiento religioso español como en el manierismo veneciano del greco. Ni siquiera la pintura dramática de aquellos de nuestros pintores que fueron maestros en el manejo de la luz, como Navarrete el Mudo, complacería tanto el sentimiento popular como la del greco. Sólo el extremeño Luis de Morales el Divino, en su íntimo sentimiento de religiosidad, llegaría a impresionar a unos fieles que buscaban, como reacción a la herejía luterana, exacerbar sus propios sentimientos de fervor. El retrato cortesano, por el contrario, tenía la función primordial de representar a los miembros de la estirpe del más poderoso monarca de la tierra, la de los Habsburgo, y en esta actividad destacaron las personalidades de Sánchez Coello y de su fiel y diestro discípulo, Pantoja de la Cruz. La obra excepcional de toda la pintura española del siglo XVI es, sin duda, el entierro del conde de Orgaz del Greco. Pero no dejan de ser magníficos muchos lienzos de otros pintores españoles, algunos realizados con tanto esmero como la Santa Catalina de Hernando y Áñez, la Sagrada Cena de Juan de Juanes o la Virgen y el Niño de Luis de Morales el Divino. El Renacimiento y el manierismo italiano del siglo XVI influyeron poderosamente en el resto de la pintura europea. La referencia a Italia y el obligado viaje de los pintores para beber en las fuentes originarias es una constante en la formación de las escuelas nacionales. A pesar de ello, la idiosincrasia de cada uno de los países subsiste en muchos casos, alimentada por pintores que siguen las pautas de los grandes maestros de la transición sin despreciar las nuevas técnicas, composiciones o proporciones formales asimiladas de Italia. Personalidades como Peter Bruegel el Viejo, reflejando la vida campesina. O Patinir, cuya pintura de paisaje desafiaba las fórmulas experimentadas en Italia, fueron pilares sobre los que se levantó la escuela flamenca del siglo XVI. De la misma manera, puede decirse que Albrecht Aldorfer, partiendo de la miniatura y a través de la influencia de Durero, enlazó con la tradición de la escuela alemana. Albrecht Aldorfer supo dar primacía al valor poético de la naturaleza en sus paisajes, que se cuentan entre los primeros paisajes realistas de la pintura europea. Por su parte, François Clouet, en Francia, protagonizó el maridaje de la corriente retratística tradicional, minuciosa y realista, heredada de los Países Bajos, con el llamado estilo de Fontainebleau y su manierismo artificioso. Y por último, Giuseppe Archimboldo, sorprendentemente original, fue el mejor representante de la pintura patrocinada por la liberal corte de Rodolfo II en Praga. El mundo suprarreal o surreal al que pertenecen muchas de las obras producidas en estos talleres, como El triunfo de la muerte de Bruegel, nos sumerge en la atmósfera mágica e intemporal de lo imaginado. Mientras que retratos como el de Sir Thomas Graham o el de la reina María Tudor de Inglaterra, de Antonio Moro, nos recuerdan el universo realista del que parte siempre la pintura europea. La pintura del siglo XVI reflejó los cambios de una sociedad en larga y profunda crisis religiosa. Los turcos fueron expulsados del Mediterráneo y la amenaza del Islam fue sustituida por la de la Reforma Luterana. El mundo cristiano se estremeció y tambaleó. El papado inició su propia transformación, implicándose en la diplomacia de la política internacional. El emperador Carlos V fue la espada de la cristiandad en el empeño de someter a ella los territorios del viejo imperio romano. Y de fondo, el humanismo defendió la ciencia, la filosofía y el arte como los verdaderos tesoros de la humanidad. Durante el siglo XVI, Venecia disfrutó de un auge comercial que no había conocido antes. El dux o dogo, magistrado supremo de la República de Venecia, fue pieza decisiva a la hora de convertir la ciudad en el más importante puerto del Mediterráneo. Pero enmascarados tras la figura emblemática del dux, quienes manejaban en realidad la difícil política veneciana, eran los miembros del consejo, pertenecientes todos ellos a las grandes familias venecianas como la de los Pésaro, la de los Vendramín o la familia Cusina, que no escatimaron esfuerzos para arrebatar a los turcos el dominio del Mediterráneo. De tal manera que el arte los inmortalizó como verdaderos defensores de la fe por su beligerante odio al infiel. Roma era, junto con Venecia, el gran centro de la pintura en la Italia del siglo XVI. El mayor deseo de los papas era afianzar su poder temporal apoyándose en el carisma de su irrefutable poder espiritual. Pero la corte del Vaticano no estuvo exenta de intrigas. Los retratos de Julio II, Paulo III o León X, pintados por Tiziano y Rafael, traducen cierta hostilidad, así como la recelosa desconfianza que respira la vida de la curia, donde el propio papa debía estar atento y bien aconsejado para escapar a la ambición de los cardenales. El mayor grado de poder en la Europa del siglo XVI lo ostentó el emperador Carlos V y más tarde su hijo, el rey español Felipe II. Ambos mantuvieron una permanente guerra contra Francisco I de Francia y fueron los defensores de la cristiandad por excelencia. Lucharon siempre contra la herejía, reconociendo como iglesia única la iglesia católica de Roma y, por ende, el poder espiritual del papa. Y liberaron el Mediterráneo de la amenaza turca tras la batalla de Lepanto, victoria a esta última que habría de ser muy celebrada por la pintura de los venecianos. No fue fácil compaginar la antigua fe ciega en Dios con la nueva fe intelectualizada del hombre del siglo XVI. Quizá por ello, nació en las artes representativas un nuevo universo conceptual capaz de expresar la idea de la divinidad que se debe al genio de Miguel Ángel. La interpretación neoplatónica del mundo y de la creación surge con la frescura de lo novedoso a los ojos del espectador. Un Dios creador que es, sobre todo, fuerza generadora y una criatura humana que recibirá el don del soplo divino. Un ser privilegiado que por sus miserias y errores, por la pobreza en suma de su naturaleza humana, será castigado pero también protegido y salvaguardado de su autodestrucción. El hombre lo ha sabido desde siempre porque los profetas y las sibilas lo anunciaron en el principio de los tiempos. La humanidad va hacia su aniquilamiento. El hombre no supera la desnudez de espíritu en que lo ha dejado el pecado de sus primeros padres. Es una humanidad indolente y obtusa. Sólo un hecho excepcional puede salvarla. La llegada del Mesías. Y el Mesías hará justicia. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Borrará el estigma del pecado original redimiendo a la humanidad y separará a los justos de los pecadores. Su poder es infinito y su ira también. Los santos bienaventurados lo rodean expectantes y asustados. Suenan las trompetas del juicio final. Tiembla la tierra y las tumbas dejan escapar los cadáveres. Caronte cruza la laguna Estigia hacia el Averno con su carga de condenados mientras la mayoría se esfuerza por alcanzar el cielo. A nadie le resulta fácil. Ángeles y demonios se aprestan a ejecutar las sentencias de negatorias y en un caótico deambular las almas pecadoras intentan escapar de su destino hasta que claudican llenas de horror. La ley divina y la ley humana deben complementarse. La razón y la revelación deben convivir porque el nuevo pensamiento renacentista así lo exige. La iglesia debe ocuparse de conseguirlo para mantener su poder y la estancia de la asignatura, donde se reúne el tribunal presidido por el Papa, es decorada con esta finalidad por Rafael. En uno de sus muros representó un concilio de doctores de la iglesia debatiendo el dogma, imaginándolos tutelados y asistidos en sus decisiones por un grupo de santos y de profetas presididos por la Santísima Trinidad. El tema a debate cuidadosamente elegido es el de la Eucaristía, que simboliza como ningún otro la unión del hombre con la divinidad a través de su iglesia. Enfrentado a ese poder de la iglesia que se basa en la verdad revelada, está el pensamiento lógico, la filosofía, a la que se dedica el muro opuesto de la misma estancia. En la llamada escuela de Atenas, Platón y Aristóteles manifiestan con su gesto que la comprensión del mundo creado y la intuición de la divinidad creadora están al alcance del conocimiento racional. Platón señala con el dedo las alturas aludiendo a su idealismo filosófico, mientras Aristóteles extiende su mano con firmeza reclamando los principios del pensamiento lógico. Filósofos y sabios de todos los tiempos se agrupan a izquierda y a derecha, cobijados bajo una majestuosa arquitectura bramantesca que evoca el templo de la sabiduría. Por último, la muestra de la permanente unión entre el conocimiento racional del hombre y la esencia de la divinidad se pone de manifiesto en la estancia vaticana de Eliodoro, en la escena de la retirada de Atila, en la que se representa a un dios beligerante, siempre de parte de su iglesia, que, atendiendo las peticiones de aquella, no duda en enviar a sus ángeles para ayudar a los justos. Los grandes maestros, tomándolos muchos avances que en perfección técnica o en concepto formal les ofrecía la pintura del Renacimiento, impusieron su propia personalidad a sus obras. De esta manera, los pintores generaron un arte que, partiendo de un mismo tronco, se hizo diverso y distinto en los diferentes países, siendo exponente claro de la manera de vivir y de sentir de las gentes. El lavatorio del Museo del Prado fue pintado por Giacopo Robusti, llamado el Tintoretto, en 1547. La obra hacía pareja con una representación de la última cena, también de Tintoretto, en el presbiterio de San Marcuola de Venecia. Haciendo alusión al Evangelio, según San Juan, ambos cuadros narraban el pasaje en que, antes de la Pascua y comenzada la cena, Jesús se levantó de la mesa para lavar los pies a los discípulos. Tintoretto imaginó la escena en una amplísima estancia veneciana, llena de luz y que parece no tener límites. Como visto a través de un objetivo gran angular, el espacio se dilata por los lados hasta que lo envuelve la penumbra y se escapa por el fondo entre el brillo de los mármoles y el reverberar de las aguas del gran canal de Venecia. La arquitectura serliana del fondo le proporciona una singular prestancia, mientras los personajes son sólo piezas que se mueven en ese derramado espacio atmosférico. Están distribuidos según una estudiada y complejísima composición geométrica que descansa en los dibujos del enlosado y en las diagonales marcadas por los grupos de personajes, tanto los que desde el suelo intentan descalzarse como los que se alinean en torno a la mesa. El estilo del Tintoretto estaba ya bien definido en este cuadro pintado a los 29 años. Audaz y teatral quiso emular la fuerza de Miguel Ángel e intentó conseguir la potencia por el dibujo, pero al mismo tiempo, su sentimiento por el color le llevó a una utilización muy personal de las luces, dadas con emoción y generadoras de espacios fantasmagóricos. El lavatorio se hace exponente de todo esto, así como del afán por desplazar el tema central a un plano secundario, mientras intensifica el interés por lo anecdótico que acaba convirtiéndose en protagonista y foco de atención del cuadro. Pintado por Bruegel en 1565, este lienzo del Museo de Viena representa el regreso de los cazadores a la aldea acompañados de sus perros. No obstante, los protagonistas de este cuadro no son ni los cazadores que llegan andando pesadamente dificultados por la nieve blanda que se hunde a sus pies, ni la infinidad de personajes que más que verse se adivinan en la distancia. Los niños que salen a jugar patinando sobre la superficie helada de las aguas y las mujeres que hacen a duras penas sus tareas o que intentan mantener el equilibrio andando torpemente sobre el hielo. Ni unos ni otros interesan al pintor. El verdadero tema del cuadro es el propio paisaje nevado que lo envuelve todo. La nieve es la protagonista, la cara más conocida del invierno, a quien Bruegel quiere personificar en esta fascinante escena. Desde su estilo eminentemente flamenco y a causa de su pasión por plasmar en su universo pictórico todos los aspectos de la naturaleza y de la vida real, Bruegel se atreve a pintar una aldea que casi ha desaparecido bajo el manto blanco de la nieve recién caída. Los tonos oscuros y pardos de su paleta habitual se endurecen al yuxtaponerse al blanco y los árboles se recortan en negro dominando la composición. Probablemente influenciado por cuanto Bruegel había observado en el viaje que realizó a Italia, la escena queda marcada por una potente diagonal que arranca del vértice superior izquierdo y atraviesa hasta el inferior derecho. Todo el peso del cuadro carga sobre la mitad izquierda, donde aparecen los cazadores vaciando de volumen y cromatismo la otra mitad. Esta fórmula, en la que la importancia dada al paisaje es mayor que la de los protagonistas de la escena, fue utilizada por Bruegel en una gran parte de sus cuadros, marcando con ello los principios de la pintura flamenca posterior a él. El 18 de marzo de 1586, el greco firmaba el contrato por el que se obligaba a pintar este lienzo de gran tamaño para la iglesia de Santo Tomé de Toledo. El párroco de la iglesia Andrés Núñez de Madrid exigió que la pintura ocupase toda la superficie del muro, enmarcada en un medio punto, y que se representase allí a los clérigos que estaban haciendo los oficios para enterrar a don Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de Orgaz. Aquel había sido el momento en que milagrosamente descendieron de los cielos San Agustín y San Esteban para depositar ellos mismos el cadáver de tan piadoso caballero en su tumba. Milagro que había sido reconocido oficialmente el 24 de septiembre de 1583, apenas tres años antes del encargo del lienzo. Esta obra, de tanta complejidad y tan grandes dimensiones, sería su obra maestra, la máxima representante de su estilo y de su concepción del arte. Convierte en una eclosión de color irrefrenable la visión de la gloria, tal como suele hacer en toda la pintura religiosa, mientras que reserva una realidad distinta para la escena principal porque, si bien narra un milagro, éste ocurre entre hombres de carne y hueso. Los rostros de los deudos, orlados con las blancas golillas, destacan sobre el negro de las vestiduras, que sirven también de telón de fondo a las doradas casullas de los santos. La composición del lienzo deriva de fórmulas ya ensayadas en el manierismo italiano. Las influencias del veronés se perciben en el punto de vista un tanto bajo, a la misma altura de un rostro infantil, el del hijo del greco, en este caso, que nos muestra la escena. Por otra parte, se estructura el espacio en elipses, como Miguel Ángel lo había hecho también en el juicio final. Una elipse frontal marcada por el grupo de los dos santos y el difunto, que se corresponde en alto con la dehesis bizantina y el ángel que lleva el alma del conde. Y dos elipses en perspectiva, la que forman las cabezas de los deudos en la parte baja y en la parte alta las de los bienaventurados. El mayor templo de la cristiandad, la colosal basílica de San Pedro del Vaticano, simboliza el poder alcanzado por la iglesia de Roma en el siglo XVI. Su poderosa imagen apareció como inexpugnable bastión frente al avance del protestantismo que dividió en dos a Europa. Católicos y protestantes, reforma y contrarreforma, dos concepciones de la vida y de la muerte cuyo antagonismo subyace bajo este capítulo de la historia de la pintura. San Pedro guarda los célebres frescos de la Capilla Sixtina, pero es también a la vez un inmenso taller de pintura al óleo cuyos secretos anhelamos desvelar. El cuadro de la Bacanal fue pintado por Tiziano hacia 1518 por encargo de Alfonso I de Este, duque de Ferrara. Se trata de una de las tres obras que componían la serie mitológica que el pintor hizo para el gabinete o camerino de alabastro del Castillo Palacio de Ferrara en Italia. En 1598 la Bacanal fue trasladada a Roma por el cardenal Aldo Brandini y posteriormente fue ofrecida al rey de España Felipe IV entregándosela al conde de Monterrey en 1639. En 1666 figuraba en los inventarios de la colección real en el Alcázar de Madrid de donde pasaría al Museo del Prado. Los otros dos cuadros representaban una escena del mito de Baco y Ariadna actualmente en la Galería Nacional de Londres y la ofrenda a Venus hoy en el Museo del Prado. El autor helenístico romano Filóstrato escribió en el siglo III una obra llamada Imágenes. En ella describe varias obras vistas por él en un pórtico de Nápoles y muy probablemente una de estas descripciones pudo servir de inspiración a Tiziano. En ese caso se trataría de la vida en la isla de Andros dominio natural del dios Baco tanto que el caudal de su río llevaba vino en lugar de agua. Sus habitantes jóvenes niños y viejos viven los efectos orgiásticos del vino que aparece en la traslúcida jarra de cristal en el centro del cuadro que se esconde en pesados sodres o se vierte en el platillo que sin mirar ofrece la mujer recostada que lleva una flauta. Esta identificada de antiguo con Violante la modelo y amiga del pintor lleva sobre el pecho unas violetas junto a las cuales se ve la firma de Tiziano. Para que no quede la menor duda acerca de que el vino es la causa primera de aquella alegría que a unos hace bailar y a otros dormir en la partitura que tiene antes y Violante se lee en francés bajo la notación musical del compositor flamenco Adrián Filler la siguiente letra Quien bebe y no vuelve a beber no sabe lo que es beber. Mientras en un primer plano el más joven de la concurrencia orina sin pudor frente a nosotros y allá a lo lejos un hombre viejo pero de fuerte complexión parece querer sobreponerse sobre su lecho de racimos de uva todo pintado de un modo magistral por Tiziano pese a lo secundario del plano. La escena se concibe al aire libre con una línea de horizonte al fondo que casi divide en dos mitades el lienzo por encima los cielos por debajo el mar y la tierra. A la sombra de unos árboles que acotan los primeros planos tiene lugar la alegría incontenible de un nutrido grupo de jóvenes desnudos y vestidos que parecen formar un friso pues hay una estudiada continuidad en la línea de las cabezas e incluso en la altura de los personajes. A través de ellos Tiziano analiza con atención el movimiento libre de las figuras en el espacio tanto las que permaneciendo quietas mueven los brazos o se inclinan en posiciones diferentes con escorzos en distintas direcciones como las que propiamente se mueven hacia adentro y hacia afuera del cuadro según hacen con naturalidad a los danzantes. Todo este movimiento contrasta con la figura desnuda que cual Venus dormida se ajusta con geométrica obediencia al rincón del lienzo que el pintor le asignó en un primer plano. desde el punto de vista estilístico tanto por el formato como por la concepción de la escena en lo que ésta tiene de complejidad y dinamismo barroco pues no en vano esta obra gustó a Rubens hasta el punto de copiarla. La bacanal y las telas hermanas pintadas para el duque de Ferrara muestran a un tiziano que no volveremos a ver en años sucesivos. Permanecerá el vitalismo de las figuras la alegría del color y ese sentido entre pagano y clásico de la belleza de los desnudos pero las composiciones ganarán claridad y equilibrio al tiempo que las figuras se concebirán con una mayor grandeza. Si hubiera que advertir algo acerca del color que de por sí es fundamental como seña de identidad de la escuela veneciana se señalaría la gama de azules desde el más intenso del mar sobre el que se ve un barco de blanca vela pasando por el celaje que sirve de fondo a las nubes en una mezcla muy característica del pintor que se repite en muchas de sus obras para acabar en el azul pálido del vestido de la mujer que danza este en su frialdad contrasta con el cálido color de la túnica de su compañero de baile al que la luz convierte en un juego de brillos y reflejos que parecen presagiar al greco Tiziano manejó también con gran maestría la luz destacando con claridad aquellas figuras a plena luz las que quedan en sombra y otras que participan de una situación intermedia de tal manera que formas volúmenes y colores se encuentran todos mediatizados por aquello que hace que la pintura sea tal la luz la bacanal de Tiziano es una pintura al óleo sobre lienzo y forma parte de la producción del Tiziano a un joven que emplea mucha pasta cubriendo la textura del tejido de lino contrariamente a lo que hará durante su última etapa en la que apenas y teñirá el grano de la tela en estos años jóvenes el pintor cuida mucho el dibujo pudiendo observar la fuerza del trazo en cuyo campo encierra sus figuras viéndose en el interior de las mismas el paso del pincel que con mucha pasta de color acaricia las superficies de forma continua sin roturas ni quiebros con una pincelada larga y suave en un proceder lento y cuidadoso frente a la ejecución más rápida e impresionista que caracterizará sus años de madurez solo a Tiziano debe atribuirse la gloria del perfecto colorear gloria que no tuvo ninguno de los antiguos según sostenía Dolce en su diálogo de la pintura él caminaba a la par con la naturaleza de ahí que cada figura suya aparezca viva se mueva y las carnes se estremezcan no mostró en sus obras Tiziano un vano encanto sino la pertinente propiedad de los colores a lo largo del siglo XVI el lienzo fue sustituyendo a la tabla como soporte pictórico se conoce como lienzo al tejido de lino cuyas fibras cruzadas hacen más estable e indeformable el soporte pictórico siendo por esto y por la mayor facilidad de su posterior preparación el soporte preferido por los pintores el tamaño de la obra exige a veces coser varios fragmentos de lienzo debiéndose poner el máximo cuidado en las costuras este trabajo solía quedar en manos de los ayudantes del taller quienes con mucha habilidad y con la ayuda de una aguja curva unían las piezas del lienzo sin dejar de encerar el hilo para facilitar el cosido la comprobación de las uniones por la cara en que se va a pintar finalizaba esta tarea conocidas las dimensiones del lienzo hay que preparar el bastidor en el que se fijará la tela los listones de madera no han de tener deformación alguna y el ayudante los prepara con cuidado sobre el suelo haciendo coincidir con precisión las cajas y cortes para ensamblar el marco y su refuerzo en forma de cruz por último asegura la escuadría de los ángulos introduciendo allí unas cuñas sobre el bastidor el ayudante del taller fija el lienzo con atención casi religiosa pues conoce de su importancia en el resultado final de la pintura no basta con la simple colocación sino que en un proceso de claveteado que le obliga a ir constantemente de un lado al opuesto fija la tela con tensión uniforme comprobando la correcta dirección del tejido la operación termina con los distintos dobleces que cabe hacer en los remates de los ángulos desde el recto más generalizado hasta el pliegue oblicuo al modo italiano sobre el que se martillean los últimos clavos el paso siguiente consiste en preparar la superficie del lienzo para poder empezar a pintar comenzando con la preparación de la cola para ello se introduce en agua y en la proporción conveniente cola de piel de conejo granulada o en pequeños trozos que ya han estado en remojo durante varias horas una vez hidratados estos trozos viscosos se guinchan y su solución se calentará al baño maría sobre un fuego suave cuando este líquido alcanza la temperatura y el punto de viscosidad que interesa se mezcla con blanco de España en polvo o bien con polvo de titanio removiendo lentamente hasta ligar de forma conveniente la mezcla que tendrá un aspecto entre cremoso y fluido así obtendremos lo que se llama el gueso con él se dan metódicamente varias manos al lienzo y en distintas direcciones cubriendo con una brocha plana toda la superficie con estos trabajos el futuro artista hoy aprendiz mañana oficial y finalmente maestro iría venciendo las dificultades previas al arte de pintar cuyos secretos son tan necesarios conocer y dominar como los propios fundamentos estéticos del arte el ayudante cuida que el apresto de cola y gueso no acabe pegando el lienzo al bastidor por lo que con una espátula recorre minuciosamente todos los listones separando la madera de la tela empapada luego vuelve a dar nuevas manos de apresto haciendo más sólida su blancura y menos porosa la superficie a la vez que todo ello protege al lino de los efectos negativos del óleo sobre el tejido el resultado final será el de una superficie tersa y blanca antes de aplicar el color se calca el dibujo sobre el lienzo por procedimientos como el estarcido sobre el cartón se pica con un punzón el dibujo se dan unos cortes siguiendo las líneas maestras y se repasa con una muñequilla de color dejando en la tela su huella bastará retocarla para obtener el calco inicial otro sistema muy común consiste en marcar una cuadrícula sobre el lienzo similar a la trazada sobre el boceto e ir copiando por fragmentos los detalles que luego se repasan e incluso se sombrean tan solo queda recordar que con frecuencia muchos pintores en lugar de trabajar sobre el fondo blanco del lienzo prefirieron darle algo de color o imprimatura de fondo a la tela tal y como cabe apreciar en este tono agarbanzado de la muestra mucho han cambiado desde el siglo XVI los soportes y su preparación así como la propia técnica del óleo de modo que frente a las transparencias y veladuras obtenidas sobre fondos blancos o entonados otros pintores prefieren ahora construir el color sobre una preparación de carboncillo aquí lo vemos utilizado no solo para perfilar las figuras resaltar sus detalles o dar sombras sino también para oscurecer los fondos sobre los que con una técnica muy libre no duda en utilizar los dedos luego fija el dibujo y difumina con un trápo los contornos más fuertes haciendo una grisalla básica el pintor parte de las sombras más cerradas reforzando contornos y dando a los cuerpos la base cromática de su encarnadura pinta aquí y allá con pinceles de distinto grueso ayudándose del tiento para las líneas que exigen un mayor pulso construyendo en fin un mundo de color que el maestro controla desde su mente y ejecuta con la mano nosotros solo vemos lo que tenemos ante los ojos como un episodio aislado pero el pintor ya ha concebido la imagen final acabada hacia donde las manos se apresuran a dirigirle viene vieron después los pinceles y los colores diluidos en aceite iniciándose aquella técnica llamada al óleo que a juicio del gran tratadista italiano del renacimiento giorgio basari vuelve el color más mórbido más dulce y delicado de uniones y esfumados más fáciles que con las otras técnicas mezclándose los colores unos con otros mientras el pintor trabaja y ascultado sobre los colores y y 9 Música Por otra parte, las formas, gracias a la luz y a la sombra, van adquiriendo volumen, masa, movimiento, fuerza. En el fondo todo parece una resurrección primaveral partir de la nada. Música Poco a poco la paleta se va aclarando y se incorpora una gama más cálida, donde pequeños detalles esenciales o leves toques de luz van definiendo la obra en un sorprendente proceso creativo. Música 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 Un conocido soneto de Alberti en homenaje al modesto lienzo, resume de forma poética la metamorfosis de la tela en verdadera pintura. Música A ti tela tendida, plano al viento, de la mano el pincel y los colores, ventana o mirador de miradores para la creación del pensamiento. A ti camino en éxtasis, portento que surges de tu nada en esplendores, terco dominio, imposición, rigores y frontera encuadrada de un momento. Música A ti goce después, a ti sumiso, peligroso, resuelto compromiso sobre una mar en calma que perdura. Ya no eres lino, plano humilde, tela, ya no eres barco celeste, brisa, vela, a ti ángel salvador de la pintura. Música El pintor flamenco van Orley hizo este retrato del futuro emperador Carlos V de Alemania, poco antes de que partiera en 1517 para hacerse cargo de la corona de España. Luce sobre el pecho el collar de la Orden del Toisón de Oro y adorna su sombrero con un broche con la inicial del monarca. La obra se conserva en el Museo Nacional de Bellas Artes de Budapest. Música Tiziano retrató a buena parte de los protagonistas de la Europa del siglo XVI y entre ellos a Francisco I, rey de Francia. El retratado, de gran elegancia en la pose y ropas, permanece indiferente al espectador, girando la cabeza con naturalidad y simpatía. De las versiones hechas por el propio pintor, esta, del Museo del Louvre, debió de pintarse en 1538. Música El Museo de Bellas Artes de Bilbao guarda dentro de su rica colección de pinturas este retrato de Felipe II, debido al maestro de origen holandés Anton van Darshorst, más conocido en España como Antonio Moro. Su talento para captar la viva expresión del rostro, en combinación con el paciente detalle de ropas y bordados, es difícilmente superable. Carlos V tuvo en yuste este retrato de María Tudor, reina de Inglaterra y segunda mujer de Felipe II. De allí pasó al Alcázar de Madrid, sumándose a una importante galería de retratos de la familia real. María de Inglaterra, sentada y con la rosa de los Tudor en la mano, fue inmortalizada así por los pinceles de Antonio Moro, en 1559, en este lienzo que guarda el prado. Alejandro Farnesio, que alcanzó el pontificado bajo el nombre de Paulo III, fue el papa que organizó el concilio de Trento, inaugurado en 1545. Dos años antes, con motivo del viaje que hizo el pontífice a Buseto, para entrevistarse con el emperador Carlos V, le hizo Tiziano este retrato, conservado en la Galería Nacional de Capodimonte, en Nápoles. El dux Andrea Gritty fue retratado por Tiziano en varias ocasiones, siendo este de la Galería Nacional de Washington el mejor de todos ellos. Data de hacia 1540, y después de haber estado en el Palacio Ducal de Venecia, perteneció a la colección de Carlos I de Inglaterra. Es de destacar la energía del rostro y la clara manifestación de los tres atributos del dux, el gorro, el manto y el anillo. Baltasar de Castiglioni es el autor de El Cortesano, una de las obras más significativas del Renacimiento italiano. Tuvo trato y amistad con Rafael, quien le hizo este retrato de hacia 1515, hoy en el Museo del Louvre. Resulta magistral el modelado del rostro y el tratamiento de los ropajes. Con muy pocos colores y hábil manejo de la luz, Rafael dejó aquí una obra maestra. Hans Holbein retrató en varias ocasiones al gran humanista Erasmo de Rotterdam, siendo este del Museo del Louvre uno de los más conocidos. El gran pensador aparece en actitud de iniciar la redacción de su comentario sobre el Evangelio de San Marcos, por lo que cabe fechar la pintura en torno a 1523. Pese al intento de identificar al personaje con Jean-Baptiste Malatesta, este retrato hecho por Tiziano hacia 1523 lo conocemos sencillamente como el Hombre del Guante. Procedente de la Galería de los Gonzaga en Mantua, se expone hoy en el Museo del Louvre, después de haber pertenecido a Carlos I de Inglaterra y a Luis XIV de Francia. Uno de los retratos más célebres de todos los tiempos es el del Caballero de la Mano en el Pecho, obra inmortal del greco, actualmente en el Prado. La obra, prodigio de belleza y de contenida expresividad, cuenta con pocos elementos que emergen de un fondo neutro, dándole cierta apariencia fantasmagórica. Pintado entre 1577 y 1579, desconocemos a quién representa. En la importante serie de pinturas del Tiziano que tiene el Museo del Prado, se incluye el conocido autorretrato del pintor, hecho hacia 1567, es decir, con cerca de 80 años de vida. Su fatigado rostro, que tantas cosas vio, y su mano cansada, en la que todavía sostiene el pincel, están ejecutados con una técnica casi impresionista por lo suelto de la pincelada. Como contraimagen de un mundo que persiguió el ideal de belleza, Pieter Bruegel el Viejo, dejó una serie de obras muy alejadas de aquel esteticismo formal, entre las que se encuentra esta cabeza de vieja. Se ha querido ver en ella ironía crítica, sin embargo, más parece cargada del humanismo real. Pintada sobre tabla en Bruselas, entre 1565 y 1566, se conserva en la Pinacoteca Antigua de Múnich. En el Museo de Historia del Arte de Viena, se puede ver una de las obras más sorprendentes del siglo XVI, El invierno, pintado por Giuseppe Archimboldi, en 1563. Formaba parte del ciclo de las cuatro estaciones, hecho durante su estancia en la corte de Praga de Rodolfo II. La interpretación surrealista de la fría estación, resulta genial. Una visión del invierno enormemente descriptiva y literal es la que Bruegel el Viejo plasmó en 1566 en este empadronamiento de Belén, de los Museos Reales de Bruselas. El título no deja de ser anecdótico y en todo caso, explica la presencia del numeroso grupo de personas que acuden al registro perceptivo decretado por César Augusto. Entre ellos, José y María pasan absolutamente desapercibidos. Bruegel el Viejo firma en 1568, un año antes de su muerte en Bruselas, el conocido cuadro de la Galería Nacional de Capodimonte, titulado La parábola de los ciegos. Inspirándose en la evangélica parábola recogida por San Mateo, según la cual, si un ciego guía a otro, los dos caerán en el hoyo, puede interpretarse también como una crítica generalizada a la ceguera de su tiempo. El cuadro de los mendigos de Bruegel el Viejo en el Louvre pertenece a los últimos días del pintor, pues firmó y fechó esta obra en 1568. En ellos parece resumir todo a una ácida crítica social, pues los mendigos, más allá de sus deformidades y carencias, representan al clérigo con su tiara, al campesino con la gorra, al soldado con su murrión, al príncipe con la corona y al burgués con la boina. El paso de la Laguna Estigia, viejo tema clásico en el que Caronte lleva en su barca a las almas camino del Hades, cuya puerta guarda el cancerbero de tres cabezas, sirvió a patirir para pintar un profundo paisaje. En una orilla, los verdes campos elíseos, con ángeles y fantásticas arquitecturas de vidrio y en la otra, el humeante infierno. La Sagrada Familia firmada por Rafael y pintada en 1507, que guarda la Pinacoteca Antigua de Múnich, es un bello ejemplo de la preocupación del pintor por las composiciones de equilibrada geometría. Todas las figuras forman una pirámide irregular, cuya cúspide responde a la cabeza de San José. Las posturas, manos y gestos recuerdan cosas aprendidas en Leonardo y Miguel Ángel. Andrea Agnolo, conocido como Andrea del Sarto, por ser hijo de un sastre, es el autor de esta Sagrada Familia del Museo del Prado. Su deuda con modelos rafalescos es clara, pero también posee una fuerte personalidad al organizar escalonadamente la composición, empleando formas llenas y una paleta de color en clave manierista. Conocido como la Madonna de Alba, se conserva actualmente en la Galería Nacional de Washington, después de haber formado parte de las colecciones del Virrey de Nápoles, del Duque de Alba en Madrid, de donde le viene el nombre a la obra, y del zar Nicolás I en Leningrado. Pintada originalmente sobre tabla, hacia 1509, cuando Rafael estaba en Roma, fue trasladada a un lienzo. A Antonio Alegri, conocido como el Correggio por su lugar de nacimiento, se debe la llamada Virgen de la Cesta. Es una bella muestra del interés del pintor por dotar de movimiento a las figuras, aun estando en reposo, pues los gestos y ropas crean una imagen dinámica superpuesta de gran originalidad. Procedente de la colección que Felipe IV tenía en el Alcázar de Madrid, se encuentra en la Galería Nacional de Londres. Luis de Morales, llamado El Divino, pintó esta virgen con el niño que hoy guarda el Museo del Prado. En un ambiente de sobriedad extrema, donde la luz ilumina tan solo las dos figuras, Morales ofrece una escena de delicada ternura, en la que el niño busca el pecho de su madre. La obra, pintada de modo exquisito, con un esfumato al modo leonardesco, posee un colorido de compleja definición cromática. La última cena del pintor Juan de Juanes que tiene el Museo del Prado procede del retablo mayor de la Iglesia de San Esteban de Valencia. Su relación con la conocida composición de Leonardo es clara, si bien los tipos pertenecen a un mundo de devoción muy característico del pintor. Sobre la mesa se reproduce el santo cáliz de la Catedral de Valencia. Pablo Cagliari, llamado el Veronés por haber nacido en Verona, incorporó a sus obras amplios escenarios arquitectónicos, como se ve en la disputa con los doctores en el templo del Museo del Prado. La pintura está fechada en 1568 y pone de manifiesto la grandeza compositiva del pintor acompañada de un cálido y rico colorido. El greco utilizó ocasionalmente y por influencia veneciana fondos arquitectónicos como apoyo de sus composiciones. Es el caso de la expulsión de los mercaderes del templo, de la que existen varias versiones del propio pintor, correspondiendo ésta de la Galería Nacional de Londres a los últimos años de su vida, entre 1600 y 1614. En el Prado se halla el cuadro de la Trinidad, pintado por el greco entre 1577 y 1579 para el retablo de Santo Domingo el Antiguo de Toledo. Es la primera obra que hace en esta ciudad y muestra la influencia italiana, tanto de Miguel Ángel en el cuerpo de Cristo, como de Tiziano en el color, y de Tintoretto en Los Ángeles, mientras que la composición parece inspirarse en un grabado de Durero. El expolio de la Catedral de Toledo es uno de los primeros encargos que recibió el greco en esta ciudad. Pintado entre 1577 y 1579 fue causa de problemas de todo tipo, pues el pintor, una vez terminada la obra, exigió un precio más alto de lo ofrecido. El color de la túnica tiñe y se refleja en todo su entorno, alterando los colores más próximos. El lienzo de San Martín y el mendigo fue pintado por el greco hacia 1598 para un altar de la capilla de San José en Toledo. El pintor eligió un punto de vista bajo, lo cual hace crecer aún más el alargado canon de sus figuras. San Martín corta con la espada la mitad de su capa para dársela al pobre, teniendo como fondo la ciudad de Toledo. La obra se encuentra en la Galería Nacional de Washington. La única obra de asunto mitológico que pintó el greco fue el cuadro de Laoconte, aún sin terminar cuando le sorprendió la muerte en 1614. El pintor interpreta la vieja historia recogida por los autores clásicos en la que Laoconte y sus hijos son castigados por haber agraviado a Apolo siendo estrangulados por unas serpientes. Al fondo, en lugar de Troya aparece una excelente vista de Toledo. Uno de los desnudos más famosos y que inicia una larga serie en la futura pintura europea es el de la Venus dormida del pintor veneciano Giorgio de Castelfranco, conocido como Giorgione. Parece que el pintor murió en 1510 sin terminar la obra, interviniendo entonces Tiziano hasta completarla. Desnudo y paisaje armonizan en su laxitud y belleza tal y como puede verse en la Galería de Dresde. En la línea iniciada por Giorgione Tiziano pintó distintas versiones del desnudo femenino como la llamada Venus de Urbino. Se conserva en los Uffizi de Florencia y fue pintada en 1538 por encargo de Giodobaldo de la Rovere, futuro duque de Urbino. La mujer parece esperar para vestirse las ropas que sus sirvientas buscan en un arcón. En 1553 Tiziano escribe a Felipe II diciéndole que estaba trabajando en unas poesías o asuntos mitológicos. Entre aquellas estaba el cuadro de la historia de Danae, quien encerrada en una torre para evitar que llegara hasta ella Zeus, no pudo eludir que alcanzara su regazo en forma de lluvia de oro. La obra se conserva en el Prado de Madrid. El desnudo femenino fue conociendo a lo largo del siglo XVI versiones distintas, buscando nuevos y voluptuosos puntos de vista como el ofrecido aquí por Correggio. Se trata del sueño de Antíope, la bellísima hija de Nictéo a la cual sedujo el dios Zeus estando dormida y bajo la apariencia de un sátiro. Forma parte de la colección del Louvre. Esta compleja alegoría del amor y el tiempo fechada hacia 1565 se debe al pintor Ángelo Bronzino. Al abrazo de Venus y Cupido asisten el placer, la mentira, la envidia, el tiempo y la verdad en una original composición cargada de erotismo y ejemplarmente manierista que se conserva en la Galería Nacional de Londres. En el Museo del Prado se expone esta bellísima dama que descubre el seno pintada por Tintoretto. Es en realidad un retrato de medio cuerpo en el que unos han querido ver a la hija del pintor Marietta Tintoretta que también era pintora y otros a una conocida cortesana veneciana llamada Verónica Franco lo cual parece más probable. La Europa de la Edad Moderna se abrió con un siglo XVI al que saludamos genéricamente con el nombre de Renacimiento. Un Renacimiento que fue literario y artístico aunque al mismo tiempo fue también un renacimiento científico económico y demográfico que aportó nueva vitalidad al devenir histórico del hombre abriendo horizontes hasta entonces inéditos. La pintura sujeta igualmente a la historia participó de aquella plenitud haciendo que los principios del 480 italiano maduraran hasta dar sus más granados frutos bajo los nombres de Miguel Ángel Rafael o Tiziano. Italia siempre Italia luz que guió a la pintura europea en busca de un ideal de belleza basada en la armónica proporción. Sin embargo no bastando aquella inmutabilidad de la belleza estable los pintores se adentraron por el complejo y distorsionado mundo del manierismo como anticipo de la pintura barroca. Todo este proceso estético estuvo acompañado por la nueva técnica al óleo donde el lienzo iría sustituyendo a las tablas como soporte brindando así nuevas posibilidades al arte de la pintura. de la pintura. Miguel Ángel, arquitecto, escultor, pintor y poeta, escribió, entre otros, estos versos sobre la belleza. Mi ojo, amoroso de las cosas bellas, y mi alma, anhelante de salvarse, otro poder no tienen para ascender al cielo que la misma visión de la belleza. De las altas estrellas desciende un esplendor que nos mueve el deseo y llamamos amor. Y otra cosa no tiene el noble pecho que lo atraiga y encienda y aconseje que unos ojos a estrellas parecidos. Fueron muchos los pintores que durante el siglo XVI merecieron el adjetivo de magistrales y aún de genios. No solo en Italia, donde Miguel Ángel, Rafael, Viticiano, escribieron con letras de oro la historia de la pintura, sino que el greco en España, o Bruegel en los Países Bajos, interpretaron con un lenguaje propio los afanes artísticos del Renacimiento. Pieter Bruegel, llamado el viejo, el campesino o el pícaro, nació hacia 1528, probablemente en Bruegel, aldea de donde toma su nombre, y murió en Bruselas en 1569. Su padre fue campesino y el ambiente de su infancia marcó su pintura muy poderosamente, a pesar de haberse formado en el taller de un maestro romanista, Pieter Coeck van Eilst, con cuya hija casó, procreando una larga saga de pintores. Su estilo enraiza de tal manera en el pasado artístico de los Países Bajos que permanentemente se le relaciona con el Bosco y con Patinir. Influencias que no pueden negarse ante la contemplación de su obra y que quedan plenamente justificadas por el hecho de que, durante un tiempo, Bruegel realizó reproducciones de obras del Bosco para el grabador Hieronymus Coeck. Los colores de su paleta son apagados, como los de aquel, dominando los verdes y azules muy grisáceos, y los ocres, salpicados con algunos colores brillantes, como el vermellón. Se conservan unas 40 pinturas al óleo de Bruegel, de las cuales la primera que puede atribuirsele con certeza es la de los Proverbios, de 1558, cuando el pintor contaba ya 30 años más o menos. Y tanto en este lienzo como en los que le siguieron La caída de Ícaro o el de más compleja composición, La caída de los ángeles rebeldes, se percibe con claridad la influencia del Bosco. Mención aparte, merece el triunfo de la muerte, confuso universo de esqueletos vivientes, cuya filosofía de destrucción enlaza directamente con la del maestro de Gertongenbosch. Sus últimas obras, Los mendigos y La parábola de los ciegos, no rompen esa unidad de carácter que domina toda su obra y que permite que el estilo flamenco perviva paralelo al romanista. El 6 de abril de 1483, día de Viernes Santo, nació Rafael Sancio en Urbino, muriendo otro 6 de abril, también Viernes Santo, en Roma, en 1520. El mismo Vaticano comparó su vida y su muerte con la de Cristo, tal era la admiración que había suscitado su arte. Huérfano desde los 12 años, se educó en el taller del Perugino, donde aprendió la disciplina del dibujo, absorbiendo la luminosidad y la poética silenciosa de la pintura de su maestro. Lecciones todas ellas que le facilitaron un éxito que le acompañaría siempre. En Florencia I, donde llegó en 1504, protegido por la familia de la Rovere, y en Roma después, donde trabajaría al servicio del papado desde 1509 hasta su muerte. Desde las primeras pinturas en Perugia hasta las obras maestras de la madurez, Rafael evolucionó tan radicalmente en su estilo y generó una sabiduría tan profunda de su arte que no parece posible que hubiera disfrutado tan solo de 20 años de vida activa. Hay algo, sin embargo, que permanece inalterable en su obra desde la más temprana producción. El sentido innato de la belleza en las facciones, en la gracia de la composición, en la dulzura intensa de los personajes y hasta en el desenfado divertido a que le permitió arriesgarse su propia facilidad de pintar. Bebió hasta apurarlo el arte del perugino, pero también el de Leonardo y el de Miguel Ángel, aprendiendo de todo sin copiar a ninguno hasta encontrar su verdadero camino. Rafael cultivó el retrato desde muy joven y en esta actividad destaca muy especialmente el que realizó a Baltasar de Castiglione en tonos neutros. Igualmente, consiguió crear un universo de poética amable para la pintura religiosa, como muestra el lienzo de la bella jardinera, pero sin duda, su obra maestra es la Escuela de Atenas en las estancias vaticanas. Doménicos Teotocópulos, que fue conocido con el sobrenombre del Greco, nació en la isla de Creta en 1541. Se formó con Tiziano en Venecia, donde quedó prendado del arte rebelde y dramático del Tintoretto. Llegó a España con la esperanza de poder trabajar en la decoración del monasterio de El Escorial, para el que Felipe II le encargaría el lienzo de San Mauricio y la Legión Tebana, que no sería del gusto del monarca. Sin embargo, la nobleza y la iglesia supieron estimar el arte del Greco que en 1579 se instaló en Toledo, donde vivió hasta su muerte en 1614. Su manierismo, arrebatado y nervioso, quedó expresado vivamente en la fuerza de sus pinceladas y supo interpretar aquel sentimiento religioso español que se creía amenazado por el luteranismo. Esta comunión entre el pintor y España fue la que propició ese arte inspirado y místico que emana de toda su obra. Ayudó a ello su formación en Grecia como pintor de iconos bizantinos por una parte y por otra su singular dominio del color. Realizó sabias mezclas de óxidos metálicos para conseguir brillantes verdes de cobre, amarillos de estaño y anaranjados de hierro que yuxtapuso a los marrones del ocre y a los azules del lapislázuli. Todo ello iluminado con frías y plateadas luces de plomo. Con el paso del tiempo fue alargando el canon de las figuras considerablemente, superando incluso en ello a los pintores del manierismo romano, mientras que los fondos perdieron su identidad espacial para llegar a convertirse en verdaderos jirones de cielo. Su obra maestra sería el entierro del conde de Orgaz. Pero cuadros como el expolio o los sencillos apostolados dan la medida de su misticismo tanto como la escena de compleja composición que narra la vida de Jesús. Una de sus obras más sentidas fue La adoración de los pastores, pintada en los días finales para su propia tumba en Santo Domingo el Antiguo. Durante el siglo XVI, el Renacimiento se extendió por toda Europa, siendo fundamental para la formación y desarrollo de las diferentes escuelas la aparición del llamado manierismo, en el que primaba la intencionalidad y la intensidad poética de la obra. De esta manera, a la conquista de las nuevas técnicas se sumó el carácter personalísimo de cada nación, generándose respuestas bien distintas a las mismas propuestas pictóricas. Se puede hablar de una escuela flamenca, francesa, alemana o española, atendiendo no sólo a una referencia geográfica, sino a una manera de expresar un sentimiento colectivo.